Soraya, además de seguir en el mundo de la canción, con sus discos, sus conciertos, es miembro, es uno de los miembros del jurado del programa Tú sí que sí. Y esta tarde va a venir para contarnos cosas también. Soraya Arnelas. Bueno, bueno, bueno. Ven aquí que te vea, ven aquí que os vea. No eches de chocar o la barriga o darte de mí. Es que hay que darle la bienvenida a Soraya y a Manuela. Sí. A Manuela. A la pequeña Manuela. ¿Todo bien? ¿Necesitáis algo? No, bien. Vale, bueno, ve sentándote que no quiero yo, que te fatigues por vuestra culpa. No, cuidado que las embarazadas se caen. Eso. Oye, vamos a ver. Te lo has inventado. No, se caen, se caen, ¿no? Sí, que las embarazadas se caen normalmente, ¿no? ¿Qué tienen las... Bueno, a ver. Y si no estás embarazado también te puedes caer. ¡Tenemos madera! Berto Romero dos veces que ha estado aquí sin estar embarazado y se ha comido el suelo. ¿Ves? Es verdad. Pero bueno, que si tú necesitas algo, un pijama, un body, un biberón, se lo pides a Miki, que él lo encuentra todo. Sí, yo hago así. Si el dinero, Ana Simón es la que... Ana Simón. Bueno, todo con Ana. Bueno, y Soraya, el martes es el gran día, se estrena ya Tú sí que sí. Es un programa en el que vamos a descubrir a gente con muchísimo talento, con habilidades excepcionales, podríamos decir. Sí. Dame un avance. ¿Qué es lo que más nos va a sorprender? ¿No has contado nada, nada, nada? ¿Qué hizo un poquito? ¿No le has contado nada? Se lo cuentas tú como que tiene más poder. ¿No te creen a ti? Creerla, creerla. Absolutamente, es un talent, está claro que es un talent y hemos conocido muchos talentos, pero es que este es un antes y un después en la televisión. Primero porque, sí, Cristina está sembrada, está sembrada, desde luego el público la va a conocer... Está sembrada, bichilla, sí. Desde luego el público la va a conocer, como es ella, de verdad, en su parte más emocional, en su parte más dulce, pero también tiene momentos muy desgarradores vocalmente. Porque estás buscando tu talento. Eso ya lo saben. Lo hemos sufrido, lo hemos sufrido. Canta, hace una versión del Sobreviviré increíble de Mónica Naranjo, lo podréis ver. Y bueno... Y de la gente que vamos a ver en el talent, ¿qué nos puede sorprender el próximo martes? ¿Alguien que cante? ¿Alguien que haga otra cosa rara? Pues mira, te voy a decir, Frank, de hecho, lo que menos hay son cantantes. Lo que menos hay son cantantes, que normalmente en todos los talent, el 70%, el 60% son todos cantantes, pues no. En nuestro tú sí que sí, hemos querido dar también voz y voto a otro tipo de actividades, llamémoslo así, ¿no? Pues por ejemplo tienes una sardana burlesque. ¡Oh! ¡Me encanta la mezcla! Bueno, muy fuerte. Es muy fuerte, es bella. Una sardana burlesque. Luego, por ejemplo, hay una señora, me parece que es argentina, que hace un teatro de pies. Llega un momento... Sí, sí, es espectacular. Hay cosas que no las hemos visto realmente nunca en tele y queríamos demostrar que... Hay un montón de cosas increíbles. Por lo visto hay un tío que sale y saca un contrato fijo. Bueno, está... ¡Sigue! A ver, pare en máquinas un momento. Es que una cosa es que lo cuentes y otra cosa es verlo. Es vivirlo, sí. Cristina, o sea, cantar el desátame a capela. Aunque ya veremos todo el martes, pero Soraya, tú como jurado, como cantante, incluso como persona, con orejas. Con orejas. Al igual que todos vosotros. ¿Cómo definirías ese grito de Cristina? Afinado de momento. ¿Ves? Afinado de momento. Yo aquí clave. Lo que pasa es que he notado como que no ha calentado antes. Cristina, no calentaste antes. ¿Ves? Eso es el fallo. Eso es lo que te pasa. Esto fue porque justo la persona que estaba allí concursando cantó y creo que tú le dijiste, no has estado muy fino, has desafinado un poco. Y entonces dije, que ha cantado mal. Digo, para cantar mal es esto. Y entonces yo canté. Ajá, por hacerle un favor entonces al participante. Sí, sí, muchas veces hago eso para engrandecer a los concursantes. Pues lo consigues. Todos los ciervos y los muflones de la zona se acercaron a la puerta. Oye, ojo que aquí mucha risa, muy buen rollito se ve en el programa, jaja. Esto es un concurso, amigos, y hay un ganador que se juega a 30.000 eurazos. Así que, Soraya, te tengo que preguntar. En todo jurado, si son tres, siempre tiene que haber un poli bueno, un poli malo, y como está Silvia, digo yo que un poli loco. ¿Quién es cuál? El poli loco hace falta que te lo diga o ya lo dices tú. No, no, Silvia, ya te lo digo yo. Pero, ¿quién es más poli bueno y poli malo entre Rafa y tú, por ejemplo? Hombre, sí, tú. Es que a mí me ha costado mucho. No sé si era por las hormonas o por qué. Yo cada vez que tenía que decir un no, la verdad es que fallaba todo el programa porque le pasaba el marrón a Silvia. Y Silvia con su mano izquierda lo arreglaba. Pero quizás sí que es verdad que uno de los más auténticos del jurado, y lo digo de verdad, es Rafa. Rafa se le nota muchísimo cuando algo le gusta y algo no le gusta. De hecho, paraba la actuación, el tío se subía al escenario y bueno, ya lo estáis viendo. O sea, Rafa va a marcar un antes y un después también en su carrera. Hay un nuevo Rafa. Viendo cómo se deja la piel en el escenario, algunos, literalmente, Soraya, antes comentabas que cuesta decir no. Sí, se deja muchísimo. Pero ¿realmente se pasa mal o es, bueno, mira, oye, esto es un concurso, hay que decir no y para otro? Hay algunos que son claramente no porque es verdad que... ¿Para qué has venido? Sí. ¿En serio? Algunos, algunos, pero pocos. Hay algunos que yo creo realmente que han llegado al final porque han tenido un golpe de suerte en los castings y han entrado. Pero es que lo bueno del programa es que lo que estáis viendo no hay repeticiones. Es decir, las actuaciones son tal y como salen. Si salen mal, salen mal y te la juegas. Al final también quiero decir una cosa, que el jurado estaba para dar una oportunidad, pero realmente quien decide y quien va realmente a dar esos 30.000 euros es el público. O sea, nosotros tenemos una labor importante, pero el público tiene todo el peso. Bueno, la mecánica al completo la descubriremos el martes en el tú sí que sí. Nosotros también te vamos a dar una oportunidad a ti. ¿A mí? En unos minutos... Ojo. Toma. Sí, vamos a hacer un juego con Soraya y Miki. Así que quédate aquí a ver si te decimos tú sí que sí o tú sí que ya veremos. ¿Vale? Y ahora Soraya, jurado de tú sí que sí y Miki... Me hago pequeño si tengo que enfrentarme a Soraya. Se va a enfrentar a Soraya en un juego de habilidad en unos minutos. ¿Vale? Juego inofensivo. No queremos que te pongas de parto esta tarde. ¿Vale, Soraya? Enseguida, pero... ¡Papárate! ¡Te encantó de la presentera! Prepárate para el show. Tú sí que sí. Estreno en televisión. Este martes a las 10 y media en La Sexta. Ya estamos de vuelta a sapeando. En La Sexta. Justo antes de la publicidad, os decía, porque ya está con nosotros Soraya Arnelas, que va a ser jurado del programa Tú sí que sí, que se estrena el martes en La Sexta. A las 10 y media. Pues os decía que nosotros también le vamos a dar una oportunidad. Bueno. Vamos a poner a prueba algunas habilidades tuyas y vas a competir en un inofensivo juego con Miki Nadal. Sí. Miki, que siempre hace por ganar cualquier cosa. Saca el codo del plan. Es que es... ¡Oh! Vamos a jugar. Cuéntanos el juego de hoy en zapeando. A ver. Voy. Yo os iré diciendo habilidades alternativamente y vosotros tenéis que hacerla pues como podáis, improvisando. ¿Y quién juzgará si se os da bien o no? Nuestra experta en juegos, Ana Simón. Mírala, mírala. Soraya, tienes que guiñar los ojos alternativamente. Ahí va. Se le da, se le da, se le da, se le da. ¡Oh! Soraya, baile de robots. Baile de robots. Anda. Con la barriga no puedo mucho. Mírala, mírala. Parecía de Modern Family. Ya, ya. Soraya, repita el ACDG. ¿Cómo? Repita el ACDG. A SERGÉ, JA, DEGÉ, DEGÉ de TU DEGÉ de RE. SEBI NOGUA. MA JABI ANDE MUBI ANDE MUBI ANDE MUBI ANDE WEBI DE BÍ. Mira, no tengo nada. Mira, no tengo nada. Mira, no tengo nada. Soraya, tienes que votar a la vez las dos pelotas. Eso es lo que no vale. No, te toca, te toca. Yo le hubiera dicho tú sí que sí a esto. Las dos o las tres. A las dos a vez. Venga, son dos bolas. Son dos pelotas. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Soraya, tenías que chupar el codo. ¿El codo no? Se ha chupado el codo. Se lo chupa también. ¿Y esto por qué no se ha hecho un chiquiquisín? Porque es un talento oculto que teníamos. Soraya, me tienes que hacer el chillido de un mono. Hostia. ¡Ah! 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 Es una borraca. Es un mono chiquitito. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora ya, para los dos a la vez, tenéis que hacer el calambre. ¿El? Ah, vale. ¿Ahí que voy yo? ¿Empiezo yo? ¡Ahí vaí! ¡Toma, vuelveme! ¡Ahí vaí! ¡Ahí! ¡Ahí vaí! Yo, yo, de verdad, os hubiera dicho, tú sí que sí a los dos. Pero... ¡Pero tú siempre! Ya, yo también. Pero... A ver, Ana. Ana Simón, te toca decidir. Soraya, yo, ¿me puedes dar algo más? Ni que cuesta con ventaja. O no. Pero si ella solo quiere dinero. Esa chaca... Bueno, y tocar eso trae buena suerte. Yo creo que sí. ¿Cuándo? A ver si... Mira. ¡Es Manuela! ¡Manuelita! ¡Ninguna duda gana Soraya! ¡Bien! Pues ya está. ¡Enhorabuena, Soraya! ¡Enhorabuena! ¡Bien! ¡Bien! Bueno... Soraya... Mala persona. Los diez euros. Los diez euros se los he vuelto a quitar. ¡Bien! Soraya es que la veremos el martes en Tú sí que sí como jurado de ese nuevo programa presentado por nuestra Cris. Pero aunque está en avanzado estado de gestación, es que no para de trabajar. No. De hecho, ahora te vas a un concierto. Esta noche tengo concierto. Concierto tuyo, ¿no? Que te vayas a aplaudir a otros, ¿no? No, no, no. Que cantas tú. Y aparte llevo... Canta y baila. Y llevo coros incorporados. Es verdad. O sea, los llevo aquí todos. Pero ¿dónde te vemos? Si alguien quiere ir. En la sala arena esta noche, en la fiesta que trabaje Rita. Aunque esta noche trabajo yo, la noche de Reyes. Estáis invitados. Si os queréis venir a pegaros una fiesta... Si hay batería, no le hace falta el bombo. ¡Ah! ¡Ah! Hoy, concierto de Soraya. Que salga todo muy bien. El concierto, el programa y por supuesto el parto. Muchas gracias. Un aplauso para Soraya. ¡Bravo, Soraya! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!